De al menos 15 impactos de bala fue ejecutado un hombre en la colonia del Coli. Al parecer minutos antes discutió con sus agresores. Se impactan dos camiones repartidores de gas en la colonia Jalisco. Un chofer estuvo prensado durante varios minutos. El alcohol y el volante fue el protagonista de un aparatoso accidente en la colonia San Andrés, donde resultaron seis personas presionadas. Esto y más noticias este jueves aquí en Hechos Meridiano, Jalisco. 2.30 de la tarde es la cita por Azteca 3.